¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Diego de Geocaster. Ya estamos a nada, nada, nada de que empiece el partido de Alianza Lima frente a Atlético Grau. Alianza que visita Grau en Piura. Gran cantidad de gente de hinchas y aliancistas como siempre. Llegando a todo el país y a todo el Perú. Apoyando a Alianza Lima. Y hoy es el debut grande de Peruzzi. Ojalá que pueda debutar muy bien. Bien, Aldai y Arley regresan al equipo. Y nada, arriba de Alianza gente. Ya saben que si quieren ser miembro del canal y apoyarme, vuelvan. Pónganse miembro del canal. Únanse en mi link de la descripción. Les dejaré cómo volverse miembro del canal. Y estaré sorteando entradas para Matute siempre y cuando sean miembro del canal. Ojo, no suscriptores, miembro del canal. Así que nada, los dejo gente. Un saludo gigante para toda la gente de Grand State y Alianza Fútbol Posting. Y arriba de Alianza. ¡Vamos carajo! ¡Vamos Alianza, carajo! ¡Vamos! Bien, bien Arley. Cuidado. Nada, 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 nada. Nada gente, vamos, vamos, vamos Alianza, carajo. No, 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 nada, nada, nada. Tranquilo, tranquilo, nada, nada, nada. De acuerdo, buena llegada, ahora el centro. Llega desde la izquierda también, pero más cerca a la línea de fondo. Blanco azul hoy jugando con la alterna. Bien, 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 vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, carajo, vamos. Vamos, guol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Qué tal, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, carajo! ¡Bien! de su madre bien bien buena jugada que buen pase la bandera bien carajo bien carajo bien carajo vamos 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 que meter más carajo que meter más hagamos con chasumar o aún bien carajo bien 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 vamos alianza carajo a todos carajo vamos bien bien chaval bien 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 un tamaño aunque buena definición web buena definición pero buen pase de pablito de la regla de la que la que la que la que la que la lleva lleva lo lleva lo buena mucho la madre buena ley bien 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 un cucho sumario bien 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 carajo vamos vamos ah y la defensa y la marina ¡Ah! ¡Tamario! Puta, si salía ahí un golazo ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buen centro! ¡Tamario! ¡Ay! ¡Buena jugada! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos, Lielsa! ¡Vamos! ¡Bien al aire, bien al aire, bien al aire! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo! ¡Buena! ¡No! ¡Te la está pidiendo Arley, papá! ¡Puta madre, huevón! ¡Esa no tenemos que fallar, huevón! ¡Bien! ¡Esa no tenemos que perder, mira! ¡De un ataque, huevón, a un córner, huevón! ¡De un ataque a un córner! ¡Eso no tenemos que perder, huevón! ¡Dale, Peolito, dale, Peolito! ¡Bueno, Jairo, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, Jairo, vamos, Jairo, vamos, Jairo! ¡Cool! ¡Chai, su madre, huevón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Tú, ya, tú, ya, tú, ya! ¡Penal, penal! ¡Penal! ¡Puta madre, huevón, penal! ¡Puta madre, huevón! ¡Puta madre, huevón! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Viene rápidamente Salinas! ¡Salinas se saca uno! ¡En la réplica de Grau! ¡Salinas, prueba! ¡El arquero Sarabia! ¡No, Sarabia! ¡Salvo Míguez! ¡No pasa el peligro, el remate va otra vez! ¡Insiste, Grau! ¡Le quedó el toque! ¡Puta madre, huevón! puta madre se hará de miedo no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser estos arabia huevón aquí pendejo puta marzo arabia la concha de su madre yo lo llevo el preso yo lo llevo vamos centro buen centro vamos pinta lo cabrito pinta lo pinta la pinta lo tarjeta ¡Penal! ¡Penal! ¡Amarilla, pístalo! ¡Vamos, Pablito! ¡Oh! ¡Ahí, pucha, tu madre! ¡Ahí! ¡Ahí, le tiró! ¡Oh, el carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, carajo! ¡Bien pateado! ¡Bien pateado, carajo! ¡Qué bien pateado! ¡Ahí, no! ¡Ahí! ¡Ahí te la tiró, huevonazo! ¡Mantequilla Fernández! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cuchasumare! ¡Ay, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡No hay que regalar, huevón! ¡No hay que equivocarnos, carajo! ¡Tarabia, ya pasó! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡No hay que regalar jugadas así, huevón! ¡Que el partido lo teníamos dominado, huevón! ¡Cuidado, abierto! ¡Cuidado, abierto! ¡Cuidado, que está abierto, huevón! ¡Está abierto! ¡Está solo, huevón! ¡Ahí está solo, huevón! ¡Vamos, alianza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, alianza! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Vale! ¡Arley, la puta madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, la mente, ven, ven! ¡Uf, un chasumario! ¡Ven, bien, Aldair! ¡Ven, bien, Aldair! ¡Ven, bien, bien! ¡Ven, bien, bien! ¡Bien, Aldair! ¡Ven, bueno! ¡Un chasumario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, Sarabia! ¡Vamos, Sarabia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Sarabia, carajo, vamos! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está! ¡Para que sea el perro de presa en la mitad de la cancha! ¡Cuando hay la primera María es para el número! ¡Pero si esa dirección es roja! ¡Si esa agresión es roja! huevón chivo venga, venga al leír bueno, bueno, bueno esta es esta es, esta es no, ven a 20 la cocha de tu madre lo tienes al otro lado vale, dale pero tiene pero tiene para soltar por favor vamos concha, vamos concha que no se entre cuidao sacala, sacala bien, bien, carajo bien, bien, bien vamos, vamos no tenemos que estar pasando por estas cosas, carajo puta madre puta madre uff, un chazo madre, huevón por dios, huevón no podemos estar así, carajo puta madre, huevón más atento, huevón puta madre, vamos, carajo vamos vamos bien, al leír bien, bien, bien a toda la gente que decía que no mucha su madre huevón como, como, como te necesitamos huevón esta nos hiciste una falta terrible en la apertura bien, Ramos tranquilo 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 Tato tranquilo Tato la puta madre bien, bien Sarabia bien, bien vamos, vamos vamos, vamos no bien, Sarabia carajo sáquela, sáquela sáquela puta madre, huevón falta bien, Sarabia bien, bien, bien bien bien, bien bien, bien bien, Sarabia bien, Sarabia bien, Sarabia carajo bien bien, bien carajo vamos, vamos vamos, carajo vamos 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 bien, carajo bien tres puntos al bolsillo concha su madre vamos, vamos vamos bien, bien, bien primera victoria carajo vamos qué necesidad de sufrir concha su madre bueno, gente el partido acabó ganamos tres primeros puntos de visita en todo el año de visita fuera de Lima ¿no? tres primeros puntos sinceramente creo yo que lo terminamos sufriendo innecesariamente hemos podido haber cerrado el partido antes teníamos con qué pero particularmente a mí lo voy a decir muy coloquial hueveamos prácticamente el primer tiempo nos empatan básicamente por eso y en el segundo tiempo tuvimos para tranquilamente haberlo sentenciado pero bueno hueveamos también parte del segundo tiempo y lo terminamos sufriendo ¿no? y eso es lo que voy hay que tratar si tenemos para meter tres, cuatro, cinco hay que hacerlo hay que materializar materializar la superioridad en el partido porque otros rivales no te van a dar tanta chance porque estos rivales estos equipos pueden tener una sola y te la pueden clavar y podemos levantar un resultado felizmente el día de hoy no fue no fue eso Alianza Lima fue superior de inicio a fin y pudo ganar el partido así que queda igual desde de todas maneras el sueño intacto para seguir peleando el clausura y ahora a llenar la casa contra el Sport Boys que posiblemente sea el debut del caballito hurtado buen debut de Perucci que se notó que le costó jugar a 34, 35 grados en Piura con el terrible soy que hay ahí y por cierto línea aparte terrible cancha y si bien es cierto lo de Saravia fue un error creo que al final termina siendo parte de de que el partido quede simplemente un 2 a 1 se repuso Saravia buen partido Benavente buen partido Aldair grande Aldair buen partido Darley Bayón Lavandeiro obviamente y nada así que nada quiero agradecer a toda la gente que me sigue un saludo para Grandestate para Alianza Futbol Posting y ya saben si quieren hacerse miembros y ayudar a mi canal ahí lo pueden encontrar en el enlace un 1 a 50 no es nada voy a estar sortiendo entradas para Matute contra el Sport Boys para los miembros del canal un saludo gente y arriba Alianza toda la puta vida ¡Gracias!